La educación es un pilar clave para que cada ser humano pueda ser de verdad libre. La escuela Los Tabaquillos se encuentra en la Cumbrecita, abarca una zona rural amplia. De esta zona tenemos 115 estudiantes y Villa Alpina y Champaquí son la zona rural más alejada, de más difícil acceso, donde los estudiantes no pueden todos los días venir a la Escuela Los Tabaquillos. Es por eso que decidimos nosotros, los docentes, subir periódicamente cada tres semanas a Villa Alpina y a Champaquí. Acá los que viven en Villa Alpina, en el puesto de Moisés López y tanto acá en el Cerro Champaquí, son familias consolidadas, tienen sus trabajos, pero la educación en la parte secundaria hay una carencia. Ellos tienen completo hasta sexto grado, la escuela pública, pero después de esa educación no pueden acceder, por una cuestión de distancia, a otra escuela. Estamos a una altura de más o menos 2.500 metros de altura. Estamos a los pies del Cerro Champaquí, que es la montaña más alta de la Sierra Grande. Necesitamos un promedio de entre 4 y 5 horas para poder subir. No hay prácticamente forma de comunicarse rápidamente con alguna ciudad. El lugar más cercano está a unas 5 o 6 horas a caballo o en mula y se dificulta mucho que los chicos puedan aprender. Por ello, como una iniciativa de algunos papás de acá, de Villa Alpina y del Cerro Champaquí, del Moisés López, han venido ellos a la escuela a plantear esta necesidad. Yo no quería que mi hijo dejara el estudio. Fui a Cumbrecita, estaba embarazada, y fui a golpear puertas allá y le pedí allá cómo podía hacer para que los chicos pudieran seguir la escuela. Fui la posibilidad de que si queríamos, o sea, dependía mucho también de nosotros. El profesor ya estaba poniendo su parte, dependía de nosotros, de que le pusiéramos ganas. Renovamos el compromiso de seguir estudiando, para uno mismo y para la comunidad en la cual están viviendo. ¿Estamos? ¿Lo renovamos? ¡Vamos, vamos! Y los profes vienen cada 15 días, una vez al mes, saben venir, nos juntamos, nos dan trabajo. O sea, después nosotros sabemos ir cada dos meses, tres, sabemos ir a la Cumbrecita. Estamos allá en una semana, o sea, cuando él viene acá nos da trabajo. Nosotros, después de que ellos se van, bueno, nos juntamos entre nosotros, tenemos un grupo, así que nos ponemos de acuerdo y nos sabemos juntar a estudiar entre nosotros para que nos sea más fácil, porque, o sea, nos ayudamos entre todos. Esta dinámica, esta dialética entre los mismos estudiantes, de casi ser tutores entre ellos. Entonces, en esta dinámica del aprendizaje se van fortaleciendo no solamente los contenidos, sino las capacidades. Nuestra aula es el entorno y nuestro tiempo son los tiempos no dictados por los 40, 80 minutos, sino los tiempos en los cuales estamos lúcidos para aprender. Cuando estamos cansados paramos, entonces ellos juegan un rato a la escondite, que es otra forma también de aprender de estar juntos y después sigue el ritmo de trabajo. Estoy enamorado de estos chicos, así que lo que me mueve son las dos cosas, que sean cada vez más libres y los quiero un montón. El esfuerzo que hacen, el compromiso. Compartimos lo que es, primero compartimos la alegría de la vida, esto es fundamental. Y compartimos el mate cocido, el almuerzo, la cena, a veces durante el invierno partidos de ajedrez. Bueno, compartimos, compartimos. Compartimos los deseos, los sueños de ellos. Entonces, a partir de los sueños de ellos intentamos movernos para ver, dado que conocemos más gente, bueno, a ver, canalizarlo para que puedan realizarlos. Pienso que ellos nos quieren y que siempre van a estar para darnos una mano para en todo. Me ayudaron a aprender otras cosas, a aprender a valorar la escuela. Se cambia mucho la vida porque acá estamos como encerrados, como en una burbuja. Entonces, quieren hacer el bien a nosotros para que tengamos un buen futuro, digamos. Eso no, no. Estamos muy agradecidos por todo esto. No tiene precio lo que ellos hacen porque no cualquiera lo haría.